Pues no podemos pasar por alto el noveno aniversario de la diva de la banda, Jenny Rivera, que bueno, pues la recordamos no solamente con su música, sino pues también con la historia que dejó, con la huella, con la que marcó, pues ahora sí que las páginas del medio artístico. Y esta es la manera en que sale el sol, pues recuerda el episodio que hace nueve años sucedió y que nos tenía a todos, ¿a poco no? Sí, espantoso, espantoso. Ay, qué impacto, ¿no? Estábamos recordando justo ese momento, porque además de buena cantante, era todo dar, la verdad, era divertida, era única, en las entrevistas te regañaba a veces, a veces te amaba, pero todo lo decía de frente, a diferencia de otras personas. Y yo recuerdo la desesperación porque la estaban esperando justamente para continuar con el programa en el que estaba, de canto, y Paulina Rubio le mandaba tuits, la gente le dijo, por favor, contéstanos, no sabemos dónde estás, por favor. Su hijo también decía, no, mamá, yo sé que tú me vas a contestar este mensaje, por favor. O sea, era una desesperación de no querer creer porque ya se había anunciado que había desaparecido. El avión en donde ella iba, que al principio decían que podía haber sido un secuestro. Y recordar a todos los que iban con ella, entre ellos a Arturito Rivera, Jorge Sánchez, que le decían Gigi, Jacob el maquillista, Gigi quien la peinaba, iba también el abogado, nuestro queridísimo y entrañable Arturo Rivera, el public relacionista, dos tripulantes, sí, piloto y copiloto. Nunca lo olvidaré, estaba desayunando yo en el Caballo Vallo, ya no existe el restaurante, por eso lo puedo decir, y me habló Azucena Cierco de Telemundo. Y si ya supiste que no aparece el avión de Jenny, ¿de qué me hablas? No aparece el avión de Jenny. Entonces empiezo a investigar y que se había perdido al salir del aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León, con rumbo a la Ciudad de México. Y después, ese mismo día, agarré un taxi en ese momento al aeropuerto de Toluca para volar a Monterrey. Iba Cintia Rivera. Hermana de Arturo Rivera. Hermana de Arturo Rivera, tomando ese vuelo junto con los papás de Arturo Rivera. Iban para allá. O sea, fue dolorosísimo y empezó la búsqueda. En el servicio médico forense, vi cuando llegó Juan, cuando llegó Gustavo, cuando llegó Lupillo. Así se dieron cuenta de las imágenes que antes de abordar el avión entran a una tienda para comprar algunas cosas que empezaron a rastrear todo el caminito. Compraron una de las muy satanizadas sopas instantáneas. Y de ahí un sinfín de versiones. Desde entonces se ha dicho de todos los motivos de la muerte. Que si no le quiso cantar a no sé quién. Que si porque se presentó en la casa de no sé quién. Que en el concierto se lo advirtieron, que le habían gritado o te van a matar o una cosa así. Otras fallas del avión. En fin, ha habido... Solo justamente para recordar a la gran Jenny Rivera, va a estar un integrante de la familia y hay preparadas muchas cosas. Que bien.